Tenemos un llamado, padre, y vamos a compartirlo también con Paulina y con nuestro invitado. Es Sonia. Sonia, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde estás llamando, Sonia? De Valparaíso. Cuéntanos, Sonia, ¿por qué decidiste llamar al programa? Porque es una experiencia que yo la he conversado con mucha amistad y me llegó porque yo, a diferencia del padre, yo igual le contraría un poco en su pensar porque yo tengo mucha fe, mucha fe, y lo que yo sentí y vi en ese momento fue diferente. Yo estaba en una sala de operación y a la salida de eso quedé muy mal y tuve un desvanecimiento, ya de post-operación. Y empecé a pasar ese túnel que dicen, pero de primera era como ir pasando un camino largo con muchas espigas largas y de trigo, pero el trigo era hermoso, amarillo, amarillo, muy resplandeciente. Y al lado izquierdo vi a unas tías que estaban todas vestidas de negro y habían dos fallecidas allá, ya. Y las otras dos, bueno, en ese momento yo no me pescaté de eso, sino que seguí caminando porque yo las vi a ellas y eso igual me produce un poco de así como de alegría. Te da una pregunta porque lo que tú narras, igual lo que dice Marucela, que en el fondo te encontré también con seres que habían muerto y que también te produjo mucha alegría y una paz. ¿Quién te dice a ti, por ejemplo, para hacer también el contrapunto, que eso no sea tu inconsciente o tu mente, que te juega esa historia? Tú lo sentiste muy real. Es que muy real, muy real. Y bueno, yo al verlas a ellas, yo después pasé ese camino, como que yo tenía que seguir un camino. Y empecé a pasar y ahí se me empezó a abrir eso que hablan de esa luz resplandeciente. Muy, muy fuerte. Y yo vi a una persona que era allá, me extendía sus brazos. Era un hombre alto. Pero no alcancé a llegar hasta allá porque, bueno, volví. Después estaban ahí reanimándome y todo eso. ¿Un hombre alto que conocías, Sonia? Lo impresionante de todo esto, disculpa, fue que las tías a las que yo viví, dos de esas tías no habían fallecido. Y una al año después y otra a los meses después de la otra, fallecieron. Las dos que tuviste, aparte de la que ya había fallecido, fallecieron posteriormente a esta experiencia. Y al poco tiempo. Exactamente. Qué impresionante. Tú eres creyente, dijiste. Tú crees en Dios, en una religión particular. Cuéntanos un poquito. No, yo soy católica. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y viviste esta experiencia? No, soy una persona que va frecuentemente a la iglesia, pero fui creada en la doctrina católica. Perfecto. Sonia, tú decías que al final de este momento tuviste al fondo, digamos, a un hombre alto, ¿no es cierto? Sí. ¿Era alguna persona que tú conocías o algún personaje? No, no, no. Pero él no me produjo temor. Ya. En ningún momento, al contrario, yo hubiese seguido caminando, porque yo al verlo no sentí ningún temor. Claro, ese sentido pareció a lo que nos contabas tú, Marucela, ¿qué piensas del testimonio que nos da Sonia? O sea, encuentro extraño que ella viera a esas personas y que después fallecieran. Eso no lo había escuchado. Pero la sensación de paz y de salud no tiene comparación. Eso no lo había escuchado. Pero la sensación de paz y de salud no tiene comparación. La sensación de paz y de salud no tiene comparación. Gracias.